Bueno, sean todos bienvenidos a un comentario más dentro de lo que se mueve con Tijuana TV. Ante todo, quiero llevar saludos a toda esa gente que ha seguido apoyando al canal y sobre todo que han compartido el contenido que estamos subiendo. Así que ya ustedes saben, gracias, mil gracias a cada uno de ustedes por lo que han venido dándole el apoyo a este canal. Ustedes saben que este es un canal nuevo y estamos llevando contenido para toda la familia que es lo más importante en estos momentos. Así que ya ustedes saben, síganse suscribiendo, activen la campanita de notificación para cuando así yo suba contenido, sean ustedes los primeros en ver qué fue lo que yo subí. Como siempre llegamos a ustedes a nombre del Grupo Torres. El Grupo Torres le da la facilidad a ese amigo productor. Si usted empieza a sembrar su parcela y no tiene los recursos necesarios, les recomiendo que visite el Grupo Torres en Barraquito. Toda la gente del Bajo Yuna tienen ya la oportunidad y han utilizado el servicio y se lo pueden recomendar. Eso de ir a banco a hacer préstamo con una tasa de interés altísimo son cosas del pasado. Por eso te recomiendo que visite el Grupo Torres en la zona del Bajo Yuna, específicamente en Barraquito. Para que tu parcela, tu siembra estén bien asegurada, solicita el servicio del Grupo Torres. Y en el día de hoy, un tema que ha estado caliente, caliente a través de las redes sociales y los diferentes medios de comunicación es el caso de Alex Rodríguez y J-Lo. Jennifer López, ustedes saben que en estos días ha corrido la noticia, hace unos días ha corrido la noticia de que Jennifer López tiene a Alex Rodríguez en una condición sumamente difícil. Ustedes saben que J-Lo ha sido una mujer que a través de varias décadas es un artista que ha calado, ha tenido muy buena aceptación en el público, tanto nacional como internacional y en muchas partes del mundo. Ustedes saben que es una artista de renombre, una artista que, bueno, tiene mucho dinero, eso sí. Y me parece que ya está en unos 50 años de edad y todavía siguen las controversias, siguen las noticias de ella. Atención los dominicanos, que yo sé que lo que yo le voy a leer a continuación son cosas que el dominicano a ninguna mujer le va a aguantar. Escuchen estos a todos los hombres del mundo, no solamente los dominicanos. Yo sé que muchos de ustedes, fuera del país, fuera de República Dominicana y en cualquier lugar que estén viendo este video, van a estar de acuerdo conmigo. Con todo el respeto que se merece una mujer de mi persona y todo el protocolo que hay que tener ante una mujer, porque, bueno, sin ella no podemos vivir. ¿Estamos claros de eso? Nosotros los hombres, sin las mujeres no podemos vivir. Pero hay que poner reglas, normas, que vayan acorde con la pareja. No que yo le imponga a mi esposa que aquí se va a hacer lo que yo diga o que ella diga, no, vamos a hacerlo. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Que sea el hombre y la mujer. Eso ningún dominicano en cualquier parte del mundo acepta esto. Atención hombres, atención hombres. Los que se sienten ser hombre, hombre con pelo en el pecho. Escuchen esto. Si usted quiere estar con Jennifer López, tiene que cumplir lo siguiente. Miren, señores. Ella le exige a Alex Rodríguez lo siguiente. Tener acceso al teléfono 24-7. O sea, ella tiene que revisar el teléfono de Alex Rodríguez 24-7. Sabe todo lo que se está moviendo por ahí. O sea, aquí no se está viendo la privacidad de la pareja. Es decir, mi teléfono, yo lo puedo tener sin clave. Mi esposa lo puede mirar o puede mirar ciertas cosas. Pero, ¿qué sucede? No lo veo bien. No lo veo correcto. Que ninguna mujer del mundo venga y revise el teléfono de su esposo o de su pareja 24-7. No, así no se vale. Por más dinero que tenga, por más bella que sea una mujer, ningún hombre va a aceptar esto. Si no aparece un loco por ahí. Rastrear su paradero donde quiera que se mueva cuando salga a janguear con sus amigos. O sea, no tiene la oportunidad de compartir tranquilo con sus amigos o mantener un perímetro donde ella pueda tener el control y pueda visualizar cuál es el entorno donde él se está moviendo y qué tiempo dura por ahí. Y un límite de tres bebidas alcohólicas. Es decir, que él no puede tomarse lo que él quiera, lo que le dé la gana, porque ella le aplica esta norma de que él tiene que firmar. O sea, si él no firma todo esto, no puede estar con ella. Pero todavía la cosa no se queda ahí. En caso de que vaya a viajar sin ella, la tripulación del avión privado, del jet privado, debe de ser de hombres, de hombres que estén en la tripulación. Cuando él vaya a viajar en asuntos de negocio que no se la pueda llevar, la tripulación del avión deben de ser hombres, cero mujeres. Esa mujer como que celosa. Bueno, mi opinión personal con esta situación de Alex Rodríguez y Jennifer López es la siguiente. Hay demasiadas normas que ningún hombre del mundo que tenga dinero, al igual que ella tiene dinero también, va a aceptar esta situación. Yo creo que esta relación no va a durar mucho porque ningún hombre le gusta esto. Eso es un control remoto. Imagínense, el control remoto yo lo tengo aquí y yo hago con él lo que a mí me dé la gana, lo que yo quiera. Apagar, por ejemplo, este es el control del aire acondicionado. Apagar el aire, subirlo, aumentar, bajarlo. O sea, yo hago lo que yo quiera, por eso se llama control. Y ningún hombre del mundo, ahora, si no tiene dinero, escuchen esto, porque se puede dar el caso. La gente dice, nosotros los hombres, prácticamente los dominicanos, cuando 10 años o 15 años atrás, cuando veían a Jennifer López, wow, se ponían locos. Hasta yo mismo digo, bueno, la mujer se ve bien, la mujer está como es. Pero díganme usted, para usted llegarle a una mujer así, teniendo usted dinero y que ella le ponga cada una de estas normas, simplemente con el rastreo y tener acceso al teléfono 24-7. O sea, cuando a ella le dé la gana, revisar las conversaciones, todo lo que usted tenga en el teléfono, eso no va conmigo. Ningún hombre dominicano acepta eso, al igual que usted y cualquier otro país, que su mujer venga y le revise su teléfono a la hora que ella quiera. O sea, a usted lo están tratando ahí como un niño, como un adolescente. Imagínese, en su tiempo libre, que él quiera chatear con un amigo, un amigo de la infancia o algo de negocio. Que desde que termine, que venga la mujer. Déjame ver qué tú estabas haciendo. O sea, el trato, yo me sentiría ahí como un niño inocente, un niño indefenso. Y eso es lo que quiere la artista Jennifer López con Álex Rodríguez. Desde mi punto de vista, a esta relación yo no le veo futuro. Porque no es verdad que Álex Rodríguez va a permitir todo eso. La mujer se ve bien todavía, tiene su dinero, tiene la paca, tiene los poderes. Si un hombre quiere estar tranquilo con una mujer así, que ella lo mantenga de todo. Yo le digo, no, ven, revisa todo lo que tú quieras. Ahí sí. Pero eso aparece, de 100 aparece un hombre que haga eso. Un dominicano es difícil. Es difícil que lo haga, porque creo que estas condiciones que Jennifer López le está, o le quiere aplicar a Álex Rodríguez, es muy difícil que esto sea duradero. Así que ya ustedes saben, les reitero, esta foto ya la subió en su cuenta de Instagram. Una foto en traje de baño provocativa, diciéndole. Escuchen esto, le dice ella a Álex Rodríguez en su cuenta de Instagram. Si tú quieres comerte esto, debes de firmar las normas. Eso no es vida. Señores, de esta manera yo me despido de cada uno de ustedes. Dejen sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Está bien? ¿Está mal? De que Jennifer López le imponga estas normas al pelotero Álex Rodríguez? ¿Para qué? ¿Puede estar con ella? Y puede estar con ese bombón, como muchos les dicen. Y ya ustedes saben. Dejen sus comentarios y qué piensan de esta situación de Álex Rodríguez y Jennifer López. De esta manera yo me despido, agradeciendo de manera muy especial la sintonía, el apoyo que hemos recibido de cada uno de ustedes. Y si Dios quiere, estaremos de vuelta en otro espacio similar dentro de lo que se mueve. Será pues, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!